POSICIÓN DEL NUEVO MINISTRO DE HACIENDA SOBRE EXPLORACIÓN PETROLERA Y MERCADOS El nuevo ministro de Hacienda de Colombia envió un mensaje de tranquilidad a los mercados tras su nombramiento en medio de una crisis política marcada por las dificultades que enfrenta el gobierno para implementar sus reformas. Tenemos el compromiso de mantener la estabilidad económica, de darle tranquilidad a los mercados, dijo el jefe de la cartera Ricardo Bonilla en entrevista con la emisora La FM. El miércoles el presidente Gustavo Petro reemplazó a siete ministros en la peor crisis política de su gobierno desde que llegó al poder en agosto de 2022. Petro dejó ver un rompimiento con los partidos tradicionales que lo apoyaron en el arranque de su gobierno, ante los obstáculos para implementar los cambios profundos que prometió en campaña. Bonilla reemplazó a José Antonio Campos, un académico liberal que creaba consensos por su experiencia y reconocimiento como economista y profesor de la Universidad de Colombia en Estados Unidos. El presidente había conformado un primer gabinete alejado de las fuerzas de izquierda que lo llevaron a la presidencia, pero el nuevo equipo decidió integrarlo con antiguos colaboradores. Ex secretario de Hacienda durante la alcaldía de Petro en Bogotá, 2012-2015, Bonilla apostó por darle un nuevo aire a la inversión extranjera y continuar el desarrollo económico del país. Y en cuanto al tema petrolero, Bonilla dijo en charla con Blu Radio que no ve necesario firmar más contratos de exploración petrolera, pues actualmente hay más de 200 y no se están entregando los resultados esperados. No hay necesidad de firmar nuevos contratos hasta que nos digan qué está pasando realmente en el sexuelo colombiano y qué está pasando con los contratos que ya están firmados. Agregó que los contratos que están solicitando son para las mismas áreas en las que se está trabajando actualmente y que ve necesario seguir buscando dónde se está trabajando, ya que se podrá encontrar agua, gas o petróleo. Lo que estamos hallando últimamente en su mayoría es gas. Viento de Bonilla coincide con un contexto económico complejo, marcado por una inflación interanual que superó el 13% en marzo y un desempleo que afectó al 11,5% de la población. El presidente Petro apuesta por implementar una batería de reformas en los sectores de salud, pensiones, justicia, entre otros, pero no cuenta con mayorías en el Congreso. También intenta desactivar más de medio siglo el conflicto interno y negociar la paz con numerosos grupos armados. La guerrilla del ADN, disidentes que se apartaron de la muerte confirmada en el 2016 con la República de NASPAR, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Gran Bicón. Sobre los cambios en el gabinete ministerial de Petro, Rosemary Quintero, directora ejecutiva de ACOPI, señaló que sorprendió el número de cambios y citó el caso de la salida de José Antonio Campos, a quien Bonilla reemplazará. Él ha representado el equilibrio en las decisiones económicas. Liderar cualquier cartera requiere su tiempo de acople. Esperemos que los cambios sean para el bien del país y no retracen la implementación de programas esenciales, agregó. El presidente de la ANDI comentó, el cambio trae consigo el inmenso reto de poder generar confianza en el país y en los mercados en los cuales nos movemos, especialmente en los que financian al Estado y las empresas. Es particularmente importante el rol que en este gobierno juega al Ministerio de Hacienda, tanto hacia afuera como al interior del gobierno, recordando todos los límites de la responsabilidad fiscal y sostenibilidad del Estado, fuente AIPP y portafolio.